Y eso y eso y eso y eso pues muchachos aquí estamos nuevamente con otro video En esta ocasión vamos a tocarles algo por aquí de la música norteña Algo de los señores invasores del norte El tema por aquí que viene a continuación se llama Eslabón por eslabón para que lo bailen por ahí de cachetito Así que vámonos agarrando pareja, nadie se me quede sentado Vámonos con este primer tema que dice y suena más o menos Encina muchachos dice Qué bonito Tú naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón de cadenas Para unirnos entre sí Qué cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unido por eslabón Unidos toda la vida Unido toda la vida Un corazón Un corazón Unidos como cadenas Eslabón por eslabón ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo baila? ¿Qué cabina tan hermosa? Nos mandó adiós por amor Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Y eso va a ser claro que sí señores Continuamos con los temas Vamos a tocar por aquí otro tema aquí pegadito También por ahí de los señores invasores del norte Se llama por ahí el tema El tema a la playa Para que nos sigan bailando Nos sigan disfrutando ¿Cómo dicen? Impresionante Y a mi playa Nadie viene Estoy solo Frente al mar Mi canoa Mi guitarra Y una red Para pescar Por las noches Por las noches Yo le canto A la brisa Y al palmar Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Y mi penar Y esperando Y esperando Que se acuerde De mi vida El gran señor Y dejar La playa sola Y reunirme Con mi amor Y a mi playa Nadie viene Estoy solo Frente al mar Mi canoa Mi guitarra Y una red Para pescar Por las noches Yo le canto A la brisa Y al palmar Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Y mi penar Y esperando Que se acuerde De mi vida El gran señor Y dejar La playa sola Y reunirme Con mi amor Y eso es Claro que sí Por ahí quedó Por ahí quedó Estos bonitos temas Algo por ahí De la música norteña Al estilo de su amigo Reyes García Teclaista de Chicago Les recuerdo Que estoy disponible Para todo tipo De eventos En el área de Chicago Así que aquí abajo Les voy a dejar Mi número de teléfono Por si gustan Contratarme Así que ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!